Nos encontramos en el Estadio Nacional, el segundo partido del doblete entre Sport Huancayo y Deportivo Municipal. Acá vamos a ver la derrota de Sport Boys. Estamos muy contentos de estar con el time de Greta Perú apoyando a todos los futbolistas. Tiempo y tiempo, un doblete en el Estadio Nacional, así que vamos a ver qué sucede con estos equipos. Sport Huancayo contra Deportivo Municipal. ¡Chicachi!